La Comisión de Justicia del Senado de la República recibió un total de 52 solicitudes de aspirantes a la Fiscalía General de la República, 44 hombres y 8 mujeres, de las cuales 27 fueron aceptadas y 25 rechazadas, por presentar documentación incompleta y no certificada, informó su presidente, Julio Menchaca Salazar, Morena, a partir de esta fecha, la comisión se encargará de integrar y aprobar una lista de al menos 10 personas y enviarla al titular del Ejecutivo Federal, quien tendrá la responsabilidad de analizarlas para que en un plazo no mayor a 10 días regrese al Senado una terna. En la Cámara Alta, se procederá a escuchar, en comparecencia, las tres personas propuestas de las que designará al Fiscal General de la República con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en sesión de pleno. Entre los 27 aspirantes aceptados se encuentran Alejandro G.R.T. Z. Manero, Bernardo Batiz Vázquez, Mónica Cecilia Luna Barrientos, Estela Cadena Azcona. Eva Verónica de Guibés Zárate, Alberto Rodríguez Calderón, Miguel Nava Alvarado, Mauricio Moreno Vargas, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, Blanca Ivón. Lezama, Félix Manuel Mende García, Julio Ángel Sabines Chester Quinaj, Roberto Valero Chávez y Josué Javier Ontiveros García. ¡Suscríbete al canal!